Bienvenidos chicos, soy Pablito FG Para el Mundo Mundial Pura Sangres, acá estamos Con el partido de vuelta de octavo de final Contra Latium Latium se llama el equipo Así que bueno chicos Este es el nuevo episodio Espero que les guste Espero que les den muchos likes Apoyen, banquen, banquen, banquen Porque voy a seguir metiendo, voy a seguir metiendo Este... Y esperemos pasar a A cuartos de final Jugamos en una dificultad alta Así que puede pasar cualquier cosa chicos Cualquier Cualquier cosa puede pasar Esto... Yo lo grabo, lo subo y si pierdo, pierdo Y si gano, gano y bueno Y arrancamos con otro Con otro gameplay Tengo ganas de hacer otros gameplays más con otros equipos Con el Barcelona Con el Manchester City Mezclando algunos jugadores Así tiene un poquito más de emoción Ahí lo tenemos a Leónel Messi En pantalla En pantalla Pura sangre Acá estamos Para el mundo mundial Desde el oeste Ahí tenemos un poquito la presentación Estos muchachos Se había puesto un poco difícil El partido anterior Me empataron ahí Sobre... Sobre el Pucho Como quien diría Así que... Así que bueno Aceleramos un poquito la intro Y nos vamos directamente al partido Chicos Y que sea lo que Dios quiera Vamos Bellingham Este partido es definitorio Chicos Para poder pasar a cuartos Esa... Ay Si, si, si No se te fue No se te fue Centro, 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 centro Hasta el fondo Hasta el fondo Ahí está Vamos Vamos Bellingham Pegale arco Arco, arco Bellingham Arco, arco Arco Bellingham Vamos Cristiano Vamos En el segundo tiempo Me parece Lo voy a poner a Vinicius Voy a hacer un cambio Ahí medio drástico Ese inmóvil Me hizo Me metió Me metió dos pepas En el partido anterior Cuando llegan Llegan, eh Cuando llegan Llegan los muchachos Vamos que queremos Pasar a cuartos Vamos, eh Vamos, vamos Si quedo afuera Ya directamente Armo otro Otro gameplay Con otro equipo La idea es Tratar de llegar A la final Mi idea es llegar a la final Pero bueno La dificultad que juego Es un poco alta Así que puede pasar Cualquier cosa Como les dije chicos Vamos Modric Vamos Modric Toca para Cristiano Toca para Toca Tócala Tócala Sí, sí, sí Gol, gol, gol Gol, gol Neymar 1-0 En el global Estamos 3-2 Chicos Vamos Vamos Bailan 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 Vamos Vamos a la RP Ponemos la RP Tac, tac, tac Circulación de balón De primera Ahí está Vamos, vamos Para eso los traje Para eso los traje Vamos Presión, presión, presión Presión Parado Parado, parado Correlo, correlo, correlo Correlo, correlo Correlo, correlo Sí Duro con él No ¿Qué cobraste? No No puede ser Fijate Fijate Fue a la pelota Mirá Pelota, pelota Pelota, pelota Pelota primero Yo no te lo puedo creer Sí, rezá 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 que no haga el gol Tomá Tomá Vamos 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 Inmóvil Me clavaste dos pepas Esta no es tu noche Inmóvil Esta no es tu noche Ahí está la noche El arquero El curtial Bueno tú vais Corto vais Ahí, ahí Tiene que haber uno más rápido Segundo tiempo Me meto un par de cambios Tengo que meterle otro A esto Porque se complica Si estos Ya me están complicando No me quiero imaginar Cuando pase Tírate 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 Se cayó ¿Por qué se cayó? Correlo 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 Parado 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 No metamos la patita ahí No metamos Eso Muy bien Sí Aplausos Aplausos Tepie Vamos Vamos Chicos Si quedo afuera Quedo afuera Por ahora venimos bien Pero puede pasar cualquier cosa En el segundo tiempo Si yo quedo afuera Arranca otro gameplay Ya se los voy anticipando Desde ahora Otro gameplay Con otro equipo O sea Una copa libertadores O Se fue Se fue solo el animal Mirá Que bocha Que le pusiste papá Que bocha Que le pusiste La pisa engancha Eso Bien Bien Ahí está Cristiano 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 Arco 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 Muy pasado Ahí está Te quedo No 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 Messi Vamos Messi Vamos Messi Particí poco Ves en el primer tiempo Particí poco 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 Así que bueno chicos Ya saben Si yo pierdo Pum Otro gameplay Con otro equipo Otra Puede ser otra copa Otra copa Otra UEFA O También te van a jugar Copa Libertadores Ahí va a ponerlo A Vinicio Me olvidé Todo va a pasar El chivo Cristiano Puede pasar cualquier cosa Cualquier cosa puede pasar Chicos Vamos 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 Arquero 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 Corre 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 Angacha para adentro Es algo Piso Dale que hacía este es el abadero, esta no sale no, salí, 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 salí vamos, vamos vamos Tony, vamos Tony Messi, dáselo a Messi, anda, anda Modric, anda córrelo, córrelo, córrelo ¿dónde va? acá atrás Messi no está participando en el partido, necesito que aparezca Messi vamos, no, 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 no vamos, vamos sacasela estaba fuera ya estaba fuera, ¿no? no, está adentro aguante corazón, aguante, 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 aguante anda, anda, dale, anda ahí, ahí, cortita como es va, 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 da, se la Cristiano ahí está ahí va, ahí va, ahí va, leo ahí va, ahí va, leo ah, ahí mira vos vamos, 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 córrelo listo, listo mira, mira pero sácasela no, mira algo que hizo no, te la puedo creer no mira algo que me hizo y acá lo vamos a ver de vuelta es un gol producto de la intensidad y cómo lo manejo el equipo no te puedo creer y ahora vamos vamos, chicos, vamos vamos, vamos correlo, correlo, correlo bien, bien, Mendy ahí va Messi ahí va Messi sí, Messi definir el partido definirlo, definirlo definirlo ¡El gol! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Catálo, catálo! ¡Tatá, tatá, tatá! Sí, 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 sí y apareció cuando lo necesitaba apareció cuando lo necesitaba vamos vamos que pasamos a cuertos vamos Vieron que les dije chicos Podía pasar cualquier cosa O podía quedar afuera O podía Meter un gol así Vamos todavía papá vamos Vamos Leo vamos Buenísima Ahora aguantá Aguantá lo que falta Aguantá con todo lo que falta Correlo Messi Correlo Partilo Bien Bien Neymar Pasamos Pasamos de fase Bueno suelo cortarlo acá Al gameplay chicos Pero bueno Quiero ver Con quien nos toca Y ahí Lo corto Y dejo Para el próximo gameplay A ver con quien nos toca Vamos Vamos a ver con quien nos toca En cuarto de final Barcelona 2 Real Madrid A ver con quien nos toca Contra el Napoli Contra el Napoli Cuarto de final contra el Napoli Bien chicos Bueno chicos Si les gustó el gameplay Apoyen Dejen like Suscríbanse que es gratis Y bueno De más está decir Si me pueden ayudar a llegar a los 10.000 suscriptores Sería un golazo Así que bueno Así que bueno Que hubo una cara La expectativa crece La próxima semana Entre el Napoli Y el Real Madrid Gol agónico En el último momento Leo Messi Así que bueno Así que bueno Chicos Los veo en el próximo gameplay Napoli Real Madrid Cuarto de final De la UEFA Champions League Chau chau